Gloria a Dios Mi Señor, toda la gente venga ya, que vamos a alabar a mi Señor Mi Señor que vive en mí y también vive en mí Vivirás, morirás, Jesús te sostendrá Vivirás, morirás, Jesús te sostendrá Dios es fortaleza para mi alma y su justicia reinará Dios es fortaleza para mi alma y su justicia reinará ¡Vamos todas las hermanas! ¡Aleluya! Tu justicia reinará Jesús para siempre ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! Toda la gente venga ya, que vamos a alabar a mi Señor Toda la gente venga ya, que vamos a alabar a mi Señor Mi Señor que vive en mí y también vive en ti Mi Señor que vive en mí y también vive en ti Vivirás, morirás, Jesús te sostendrá Vivirás, morirás, Jesús te sostendrá Dios es fortaleza para mi alma y su justicia reinará Dios es fortaleza para mi alma y su justicia reinará ¡Gloria a Dios! Todos los hermanos Vamos alabando al Rey de Reyes Señor de señores Dios es fortaleza para mi alma y su justicia reinará Porque Él es el poder, el poder Gracias Jesús, para ti Señor A su nombre Gloria Gloria a Jesús Gracias por ver el video.